Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿de qué hablamos hoy? Hoy Ana y yo vamos a daros unas expresiones con el verbo dar, valga la redundancia. El verbo dar. Dar. Vale, entonces, ¿qué tienes tú, Cintia? Pues, por ejemplo, yo tengo la expresión dárselas de algo, ¿vale? Por ejemplo, ella se las da de diva, ¿sí? Es como ella, she thinks herself to be a diva, but she's not, ¿sí? Dárselas de algo es como fingir ser algo, ¿verdad, Ana? Sí, pretender ser algo que no eres. Eso es, eso es. Mira, se las está dando de... ¿no? Ok. Pues, otra expresión es, decimos, se me da bien o se me da mal. Y entonces, se me da bien pintar. Va seguido de un verbo y el verbo está en infinitivo. Se me da bien pintar, se me da mal cantar, por ejemplo, ¿no? ¿A ti qué se te da bien, Cintia? A mí se me da bien estar con mi amiga Ana. ¿Y qué se te da mal? A mí se me da mal el estrés. Bueno, el estrés te va mal, ¿no? Me va mal y se me da mal también manejarlo. Se te da mal, ok. Vale, yo tengo... Ah, ¿tenías más con...? Perdona, ¿te he cortado? No, no. ¿No? ¿Sigue? Dar abasto. Dar abasto. Cuando dices, no doy abasto. No doy abasto. Significa, I can't... I don't have enough time. ¿Sí? O... I can't cope. No doy abasto. ¿Sí? Muy interesante. Otro con dar es... Y que resulta un poco extraño para los estudiantes de español porque dar es como to give, ¿no? Sin embargo, aquí podemos utilizar dar con dar miedo, dar vergüenza, dar pereza. Todo esto es como... Me da pereza... Me da pereza levantarme temprano. ¿No? Es como... ¿Cómo se oye eso en inglés? Es como... I feel lazy about getting up. I can't be bothered. I can't be bothered. I feel lazy. O me da vergüenza. Es... I am... If you're shy about something. O me da miedo. Algo me da miedo. Sí. Eso es... I'm scared of something, ¿no? Something gives me fear, ¿no? Pero me da miedo. Exactamente. Funciona como gustar. Me da miedo la oscuridad, por ejemplo, ¿no? Darkness scares me. Eso funciona exactamente igual. Lo consideraríamos, lo leeríamos backwards. Sí. He oído la pregunta. ¿No te da vergüenza? ¿Cómo funciona eso? ¿No te da vergüenza? Sí. Eso es. ¿No te da vergüenza? O embarrassed. Embarrassed o ashamed, ¿no? Claro. O debería darte vergüenza. Eso es. Debería darte vergüenza. No. Eso es. You should be ashamed of yourself. Eso es. Eso es. O... No ashamed of yourself, pero ashamed of what you did. Of what you've done. Sí. ¿Y dar cosa, Cynthia? Ay, me da mucha cosa eso. Es que dar cosa puede significar... Cosas diferentes, ¿no? Puede ser miedo, ¿no? También me da cosa. O me da... Como... Un poquito de asco. Sí, asco también. No, me da cosa. Me da cosa. ¿Quieres tocar esta serpiente? Uy, no, me da cosa. Pero también puedes decir, uy, me da cosa decirle algo. Como vergüenza también, ¿no? Sí, me da... Me causa apuro. Sí. Sí. I feel a bit uncomfortable, ¿no? Puede ser... Sí, como... A feeling of being uncomfortable. Either because it's disgusting or... Or because it's... Because you feel sorry about something... Or it's a difficult situation to deal with. Eso es. Qué bien. Qué bien, ¿ya? Ah, y el último que tengo yo... Vale, voy a decir dar con algo. Dar con algo es igual que encontrar. Significa lo mismo. Ellos dieron con el culpable. O ellos dieron con el asesino. They found the murderer. O dieron con la solución. O dieron con la solución. They found the solution. Qué bien. Entonces, hay mucho más también, ¿eh? Ah, hay... Tengo un montón de expresiones con dar. Sí. Pero creo que para empezar es suficiente, ¿no? Pues muy bien. ¿Tienes una más? Tengo una más. No es una expresión que... No es como muy agradable, pero es una expresión que se usa mucho cuando estás muy enfadado con una persona. Y esa persona te está increpando y bla, bla, bla. Y tú dices, anda, que te den. Que te den. Que te den, chaval. Que te den. O que os den. ¿No? Y eso significa... ¿Cómo es? Stuff you. Que te den. Y luego puedes terminar la frase. Depende de cómo lo quieras decir. Pero la forma más light sería que te den por saco. Sí. Pero yo creo que como... O que te den, directamente. Claro. Como ocurre muchas veces en expresiones españolas, como ya sabemos la segunda parte, la obviamos. Claro. Y dejamos solo la primera, pero ya se entiende lo que pasa en la segunda, ¿sabes? Eso es. Eso es. Y la expresión entera es que te den... Puede ser que te den por saco. Por saco. Que te den por saco. Que es más light. Que te den o que te den por saco sería lo light. Y luego ya hay una expresión un poco más fuerte. Que tampoco es fuerte porque la usamos incluso de broma. Sí, pero... Pero también puede ser. Pero es un poco más fuerte. Pero es un poco más fuerte y es un poco... Hace una alusión incorrecta. Políticamente incorrecta. Por eso no lo vamos a mencionar en este vídeo. Que es for us to know and for you to find out. Bueno, entonces, muchísimas gracias por la lección sobre el tal. A ti, Gordon. A ti. Hasta luego. 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 Gracias por ver el video.